Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Infieles, su programa favorito en donde se enteran de todo el chisme y de todo lo que no se tienen que enterar. Aquí se enteran. Vamos llegando el día de hoy aquí a grabar, ya saben, porque en estos tiempos es muy difícil tener horarios para grabar, que por la lluvia, que por la calor, uno ya ni sabe. Entonces ahorita dijimos, buen momento para ir a exponer infieles y destruir la felicidad de las personas. Y pues aquí andamos a todo lo que da. Si ustedes se quieren enterar de todo el chisme, que es lo que tienen que hacer, quedarse hasta el final de este video para que no se pierdan nada. Acompáñenme en mis redes sociales que por aquí están apareciendo donde ya saben que yo allá regalo dinero todos los días. ¡Vamos! ¡Valeria tiene que ir adelante! ¡Se me fueron, se me fueron! ¡Valeria, en fa! ¡Córrele! ¡Ya se van en chinguiza! ¡Perla! ¡Porque el sonido se corta después! ¡Cámaras! ¡Ay, se me van, se me van! ¡Aquí las parejas son bien veloces! ¡Ay! ¡Corran más fuerte! Amigos, ¿cómo están? ¡Buenos días! Hola, hola, hola. ¡Ay, los vengo siguiendo desde allá! ¡Cámaran bien rápido! ¡Ay, verdad! Oye, ¿van prisa? ¡Ay, sí, 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 mar aquí a... ¡Ay, hasta nervioso se puso! Vamos a ir aquí a Plaza del Estad a desayunar. ¡Ay, no se quieren ganar 500 pesos cada uno para que pague el desayuno! ¿Pero le deshacen porque o ven? ¡O van saliendo de aquí del motel! ¿No es un motel? ¡No, parece! ¡Ay, tú cómo los conoces, Amina! ¡No, no! ¿Cómo? ¿Sí son pareja? Sí, sí, somos pareja. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ya llevamos dos años. ¿Pero viven juntos o todavía no? Sí, ya vivimos juntos. ¿Ya tienes hijos, Amina? Sí, ya tengo. ¿Con él o aparte? Con él. Ok. Ah, pues mira, no sé si has visto en internet un programa que se llama Infieles. Sí. Ah, pues somos el programa de Infieles. Les ofrecemos 500 pesos a cada uno a cambio de revisar su celular. ¿Cómo ven? Pues me parece bien. ¿Te animas? Pero, amor, ¿y vamos a ir a desayunar? Ay, no tienes nada que aportar. 15 minutitos que nos tardemos, ¿ah? Yo sí. Se van a desayunar y se llevan sus mil pesos. ¿Qué tienes? Exacto. Pero es que no sé si estás en desayuno, amor. Sí, no pasa nada. Dile, pues el desayuno ahí está, no se va a ir. Un grito extra, sí. Ajá. Ahí está la plaza. Es que cinco minutos. Como diez minutos, yo creo que me tarda. Bueno, está bien. Ok, nada más. Pues mira, hay que movernos aquí para tener más espacio. Después de la corrida que hicieron que me echara. Porque yo andaba hasta allá. Ustedes vieron donde andaba grabando la intro. Sí, andábamos en nuestro mundo. Y yo venía, amigos, amigos. Y ustedes fun. O más bien, a lo mejor se escuchó. Correle, corre. Sí. Bueno, no, no escuché, pero sí. Mira, amigos, si eres infiel, aquí hay una soga ya que te pueda ayudar para... Antes de que te descubra ella. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis. Luis. ¿Y el tuyo? Soy Trinity. ¿Trinity? Sí. ¿Y cómo te dicen tus amistades? Trini. Ok, Trini y Luis. ¿Con quién comenzamos primero? ¿Con él o con ti? Como quieras. Sí, gustas con ella. Va a decir las damas primero, ¿verdad? Como siempre. Ok. Ok, Trini 500 por revisar tu celular. Ya le quité. Ok. Amigo, hazte un poquito más para acá. Que no se note que estás... Mira, mira, cómo se va. Para acá. Estoy nervioso. Ok, vamos a comenzar con tu messenger, ¿verdad? Ok. Mira, te anda diciendo que te andas quedando sin dama. Eso sí. Y en ese tiempo que llevan yo viviendo juntos, ¿alguna vez han sido infieles? Bueno, yo sí le he encontrado a él varias cosas. Que te quedas en packs o pláticas. Sí, pláticas, así cosas ya raras, pero ya... Pero no más, o sea, no te has sido infiel como tal. Pues ya, luego comprobé que no. Ok. Tenías tus duditas, ¿sí? Sí. Pues mira, ella aquí en el messenger, puras cosas así de velitas mágicas, trabajos, skin... ¿Quién es William Calama? Es un compañero del trabajo. Ok, le pone el sí, ando trabajando. ¿Tú todavía trabajas de noche? Y ella le mandó unos links. Se ve chido. ¿Trabajas de noche? Sí. ¿O te rolan así? Sí, me rolan así. Ok. ¿Y hoy descansar o no? ¿Qué onda? Sí, he descansado, le he hecho placer. Casi nunca vamos a salir porque siempre está ocupado. Pero le dije, hola, llévame a comer, a desayunar. No, y luego si tú estás a veces de noche, me imagino que él llega de trabajar y tú te vas. Sí. Y se turnan a cuidar a sus hijos. Sí. Ok. Páginas. O sea, mira, puras páginas, páginas, páginas. De comida, de los nutriólogos. ¿Quién es Josep? Josep García. Es un amigo. Le han dado información de una que ella le pidió. O sea, todo decente, mira. No tiene, no, no platica. No usas el mes. Casi no soy muy, este, ¿cómo se dice? Social. Casi no soy social. Sí se ve. ¿Quién es Luis Araiza? También ha de ser un de los que veo páginas o... Le pone a ella, cuídate, besos. No, no. ¿Quién es? No, amor, no. No, pero, pues, ¿quién es? Dime. Le pone a ella, pues, a ver si luego te contrato para que me... Pues, ¿para qué? A ver, dime. Ni me acuerdo ya, casi ni sé, ni qué onda. Ah, es un Uber. Le pone a él, ando trabajando en Uber y ella le pone, uy, qué chido, a ver si luego te contrato. Qué padre, para que me lleves. ¿A dónde? Al paraíso. Ay, bueno, bueno. Ay. Luego, luego. No te creas. A ver, que saco el tuyo. ¿Qué? Amiga, aquí no, por favor. Le saca tu teléfono. Pues, no, ya todo. Ella le dice dónde trabaja. Sí, todavía apenas estamos empezando. Ok. Pues, mira, ya vi que no anda de infiel, pero muy doble sentido. Hay sus pláticas. Y ya. Ya no hay más pláticas para acá, para abajo. ¿Por qué es nuevo tu Facebook o qué? No, ya tengo un rato con él, nomás que casi no soy sucia. ¿Borras las pláticas? No, no, nada de eso. A mí se me hace que sí. Eres infiel y la borras, eres infiel y la borras. No. Más vale, ¿verdad? Más vale. ¿Y qué? No, pues ella que se venga para que nos ayude, si va a estar aquí. Ok, perfecto. Pues vamos a ver. ¿No tienes packs? ¿Packs? No. ¿Tú sabes qué son los packs? Sí, fotos así, medio raras. ¿No te mandan packs? No. ¿Y a ti? No, tampoco. No, pues no tendrían que mandarte, nomás ella. Así. Así que se levanten. Mira, amor, ya me desperté. Y tras las fotos. Tiene muchas fotos de... Ay, puras fotos de ella, mira. Un montón de fotos de ellas. Qué buena. Así debe de ser. Que andan ahí esperando a ser aceptados por otras personas. Exactamente. Ustedes suban un montón de fotos porque se quieren y ya. Ropa, muchas fotos de ella, maquillajes, peinados. Todo decente. Mira. Fondos de pantalla. Perfecto. Pues no, mira, si te fijas, realmente todas sus fotos son como descargadas de internet así como para fondos de pantalla. Y un montón de fotos de ella. Cosas así como que quiere comprar. Todo bien. ¿No te gusta? ¿Para qué? No me pueden estar interrumpiendo. Por favor, organícense ustedes. Si estoy... Así interrumpiendo es Valeria. Ahí déjanos comentarios, una pinche maltratada. Y pues ya, muchas cosas así de ella. Realmente todo de ella, mira. Sí. No tiene... Yo soy una chica buena. ¿Son tus piernas? Sí. ¿Son tus piernas? Sí. ¿Te gustan mucho tus piernas o qué? Sí. Pero un montón de fotos de piernas de ella. Pues no. Mira. ¿Te gusta la fotografía o qué? Sí. ¿Eres fotógrafa? No. Pero sí, sí me gusta todo ese rollo. Pero sí, así como, o sea, si tuvieras una cámara, sí te vas a tomar fotos. Ah, sí, estaría muy fácil. ¿Verdad que sí? Sí. Ok, pues no. Vámonos al WhatsApp ya súper rápido. Y nunca anteriormente en otras parejas que han tenido, ¿te han sido infiel? Sí, también. Sí, sí he tenido mala suerte. ¿Y tú has sido infiel? No, yo no. La verdad, ya estamos en confianza de todos modos. La verdad, no, yo no. ¿Y tú? Bueno, no, como tres, no. ¿Pero te han sido infiel? Va, sí que sí. Bueno, nunca me hubieran sido infiel. Ok, tú te hayas enterado. Bueno, que yo no me haya enterado, pero no. ¿Y tú llegaste a ser infiel? En algunas ocasiones. Pero, a ver, por ejemplo, tú que ya, para la gente que tiene sus dudas, porque siempre la gente dice, es que ¿por qué son infieles? ¿Qué fue lo que te orilló a ser infiel? Que ya no sentías lo mismo, ya no había amor o qué. Pues simplemente fue una probita y que... Un desliz. Ajá. Como dicen, era de que se me fue. Ok, ya listo. Para que te andes con cuidado. Pero conmigo no, ¿verdad? No, contigo no. Más que vale. Mi hermanita Leslie, ¿es tu hermana? Sí. ¿Papito? Sí, es mi papá. De hecho es él. Mi papacito. Jorge Cisneros, ¿quién es? Es mi suelo. ¿Su papá? Sí. Ok. Tri... ¿Es tu propio número o qué? Sí. Transporte, transporte, Enriqueta, el WhatsApp, el Oxxo, Viridiana, más transportes, Karina, Paola, puras mujeres. ¿Ferdad? Ok. Lupis, reclutamiento, perritos, trabajo. Perritos para adoptar, perritos. ¿Y vas a buscar trabajo ahí? Sí. Ok, Gabriela León, arquitectura y diseño. Pues no. Acá ya estamos en mayo, mira. Abril, abril, mayo, junio. Hace ya casi cuatro meses. Ok, pues no. Aquí es... ¿No tienes Tinder? Déjame ver si no tienes Tinder. ¿No? ¿Por qué no te gusta el Tinder? No, no. Casi no soy de redes sociales. No lo necesitas. No lo necesito. Ni deberías de necesitarlo porque pues tienes pareja, mira. No tienes por qué tener Tinder. Aquí están tus 500 y ahora sí, amigo, 500 por revisar el video. Ándale, amor, no te negues. Ándale, no te negues. Para que ya se vayan a desayunar bien a gusto. Ni me lo sé, eso sí. ¿No te la sabes? ¿Cuándo la sé? No, no. Aquí tienes que... Pero si viven juntos, ¿nunca se revisan el celular? Pues sé la mía, sí, por sus celos, pero... ¿Tú no eres celosa? No, soy tranquila. Ya ve, yo por eso les recomiendo. Sean bien celosas porque si no, luego las engañan. Ok, pues no, mira, no tiene Tinder él tampoco. Decente, decente el muchacho. Vamos a revisar su messenger con huella. ¿Por qué? A todos lo tiene, sí, es lo que también yo digo. Pues es que hace algún tiempo me robaron la información de mi celular. Tengo que cambiar de número por eso. Ok. Marilu, ¿quién es? Es mi prima. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! La otra le anda diciendo que se va a pintar el pelo y él le dice un cobrizo. ¿O se te vería bien? ¿Te gustan cobrizas? Es que soy arquitecto en interiorismo, sí, estudié aparte diseñir de color. Ok, y le recomendaste por su tono de piel y todo eso. Así es, por su tono de piel. ¿Y a ti no te dice píntatelo así o píntatelo? No, a mí no. Ok. ¿Blanca Juárez quién es? Blanca Juárez es mi tía. Sí, porque le puso feliz cumpleaños, tía. Rafael Galarza, Sayulitros, Fernandín, Ernesto, Martín, Jorge, Claudia, Selene. Es otra prima que tengo. Feliz cumpleaños, muchas gracias prima. Cumples el 15 de febrero. Así es. Ok. Alberto, Rosendo, David, Rocío, Magdaleno. ¿Quién es? Rocío, Rocío era una amiga. ¿Y ya no? ¿Una amiga? ¿Qué amiga? Era. ¿Por qué ya no es tu amiga? ¿Ya no? Bueno, ya casi no lo cantó tú por eso. Ya no la frecuentas entonces. Ok. Pedro, Plaza de Toros, Estefanía, María del Pilar. Es mi mamá. Ok. Bueno, ya mira, estos como son del 14 al 16 de febrero, puras felicitaciones por su cumpleaños. No. ¿Qué le regalaste? Yo nada. ¡Ah! Ya no. ¿Le hago qué? ¿Por qué las dejan? Porque ya no son cariñosas, románticas. Tienes que ser bien detallista. Ah, pues sí. ¿O le regalaste esto a una noche completa? Eso sí, todo el anoche. Sin parada. Sin parada. Un vinito, unas copitas. Una peliculita que ni vieron, ¿eh? Ajá, exactamente. Ok. Pues nada, ya andamos en las fotos. Puras fotos de... ¿Qué es esto? ¿Como trabajo? Sí, es puro. Puro trabajo. Una persona muy trabajadora. Está bien. Fotos de él, más trabajo, aquí unas fotos tuyas, memes, comidas. Más fotos de él, dibujos, un perro, unas machonas. ¿Y esa quién es? Es una clienta. Ay, pues, ¿en qué trabajas? ¿Clienta de qué? Ajá, pues es que le remodelé el baño. ¿Y por eso te enseñó las n***as? No, me pidió que si le tomo un video, que... Ajá, la grabaste. Tantito peor, ¿a qué te hagan? ¿Qué te pasa? ¿Y qué pasó después? Pues es que era para su trabajo, o sea, y era, pues ya ves... Márcale. Hay clientes que no sacan lo suficiente y hacen lo que es este... Only. Y ella hace eso. Así es. ¿Y tú la grabaste? Pues sí, o sea, no tenía quien de grabar. O sea, fuiste su camarógrafo. Así es. Ay, qué raro, ¿no crees? Y nomás eso, ¿o también participaste en su video? No, no, nomás eso, nomás eso, o sea, le gusta estar... Sí, imagínate, ¿tú qué pensarías si ella te dice, hay un amigo que me habló para que le grabara en el Only? ¿La ibas a dejar? Pero ella sabe que es mi trabajo, o sea, sabe que... No, pero no manches. Ya sabe que en mi trabajo soy muy serio. ¿Qué? ¿Qué? Ajá, ¿qué cosas? Si hubieras borrado todo eso, ya después... Pues es que me la mandó, fue la mejor imagen que tenía. ¿Y para qué tú la quieres, o qué? Exacto. ¿Para desahogarte, o qué? Ni modo, que tú le hayas dicho... ¿No te llenas con estas, o qué? No, pues sí me lleno, pero... ¿Entonces? ¿Qué andas viendo otras, ah? Chinga, te digo que fue... Te digo, por trabajo, me dijo, oye, ¿me puedes grabar? Y... Yo la grabé. Pues bueno, esperemos y no haya algo más en las conversaciones. Vamos a hablar en la casa. Van a hablar en la casa. Vamos a ver entonces, ya súper rápido, tu WhatsApp. A ver, mira, tiene el Messenger bloqueado, pero el WhatsApp no. ¿Por qué? Más bien el WhatsApp se desbloqueó con él. ¿De una vez? Así es. Ok. Marsha. ¿Quién es Marsha? Es una amiga, que me da mucho trabajo. Mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. ¿Sí? Pues yo creo que sí. A ver, pues ve la foto de perfil. Ah, sí, mi suegra. Ok. ¿Mamita? Mamita es ella. ¿Tú lo tienes como papita? Sí. Ok. Eh, ventas, mi suegra, mi suegra dos. ¿Tiene dos números como Moc? Ah, va a ser mi mamá, sí. Ok, pero tiene una que dice suegra y otra que dice suegra dos. Sí, es que cambió de teléfono. Y andas muy comunicado con tu suegra, ¿o qué? Pues es que hace algunos días salió con su hermana y tuve que hablarle para... No te encontraba. Eh, no me encontraba. ¿Pues dónde andabas? Andábamos en un bar, en una salida. Y se te descargó el celular, ¿o qué? Sí. Típico de las infieles. No, no, no. ¿Quién es Fernanda? Fer, Fernanda es una amiga. ¿Por qué con un besito? Los stickers tienen mucho que decir a veces, porque si tú pones a una persona como... ¿Qué es un sticker? Ajá, de besito, mira. Porque, por ejemplo, si tú rejiste a una persona con un corazón, es porque tiene algún sentimiento. Es a ti, ¿no? Sí. ¿Y esta besito? Como te comento, es un amigo, simplemente. Él le puso, oye, hija. ¿Tienes una hija? Bueno, así le digo. Ok. Mande, bebé. ¿Por qué te dice bebé? Buenos días. ¿A qué horas? ¿A qué? Ah, no. ¿Qué harás hoy? Te quiero invitar al cine, mamita. Te extraño. Luego ya le pone, hello, mi amor. ¿Dónde te veo y a qué hora? Por eso me dijiste que nomás íbamos a desayunar y que te ibas a ir a trabajar. O sea, es que... Pues se quiere aprovechar hoy que descansó. Luego le pone... Por eso es siempre eso. Por eso casi nunca nos vemos en tu descanso. Te veo en galerías. ¿Cuál peli? Vamos a ver. La que tú quieras. Pero si me preguntas, se me antoja más como ir de shopping. Corazón, vamos al cine y de ahí al motel. ¿En serio? Sí, mamita. ¿Qué pasa? ¿Qué? Espérate. ¿Qué te pasa? Le pone, sí, mamita. Le pone, ¿cuál traes? Una negra. ¿Vamos a... ¿Toda la noche o qué? ¿Qué te pasa? Te llevo a las 4 de la mañana a tu casa. ¿Cuál, Luis? ¿Por qué me haces eso? Nada conmigo me hubieras dicho. Después de dos años. ¿Te dije, amigo, que no me revisaras el celular? No, pues que íbamos a saber. Tú dijiste que no eras sin pie. Luego él le pone, te dejo como a las 4 de la mañana a tu casa. Sí, mi amor, pasas por mí. O sea, que hoy la viola iba a la vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué me haces esto? Fanny. Bueno, ya, ya, ya. Es que sinceramente... ¿Qué? Se te antojó la otra. Espérame. Pues hace mucho que tú y yo nada de nada. Ay, por eso me haces eso. Entonces ya tienes mucho saliendo con ella. No, apenas, apenas. O sea, era... ¿Cómo que apenas? Pues apenas íbamos a salir. Pues, entonces, antes de esta ya saliste con otras. Porque si es que ya tienes mucho que no tienes nada de nada con ella. Sí. Ya vámonos mejor. No, a ver qué más encuentras. Por eso no querías que te invieran el teléfono, ¿verdad? Pues sí, porque si te ibas a dar cuenta que había platicado con ella. Ya, mejor dame mi suelo, amigo. No, no, déjalo que se fije, amigo. No, 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 es que ya, ya estuvo. Ya, así. Estoy hablando. Pero, amiga, pero si ya viste que sí anda, o sea, que está saliendo con esa vieja Isabel al motel. Y luego, aparte, se ve bien chiquilla. ¿Y está tu dinero? Aparte con niñas. ¿Es una niña? Pues es que... Me he empezado a hablar con una vecina, me la encontré en el camino, le di un ray y... Y pues... Pues empezamos a salir. ¿Qué lo vas a perdonar? No. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Ya perdonamos? Sí. Ya, apunto un paso, ¿eh? Ya. Ya, vamos a decir, ya. Mejor luego nos vemos. ¿Cómo que luego nos vemos? Sí, sí, así déjalo ya. ¿Por qué? O sea, ¿y nuestros hijos? ¿Y qué vale? Ya, mejor déjalo así. ¿Qué? Ay, ay, amigas. ¿Pasaste de largo conmigo? No, basta bien. Amigas, con cuidado. Ay, bien karateka que salió. Qué cosas. Qué cosas. Antes no la hice enojar. Yo si no me sofoca, también a mí de un rodillazo. Pero bien merecido que lo tenía, la verdad. Bien merecido que lo tenía. Está engrado. Acción. Ay, no, no me dejan tomar mi Monster a gusto. F*** oficial. ¿Qué? Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Llevan prisa? Pues, más o menos. ¿No les gustaría ganarse mil pesos? Sí, sí. Pero, ¿cómo? 500 y 500. Lo único que tienen que hacer es prestarnos su teléfono para ver con quién han platicado recientemente. ¿Eres como los de Exponiendo Infieles o...? Somos de Exponiendo Infieles, mira. Exponiendo Infieles. ¿Qué dices? Bueno, no sé. ¿Eres de Infiel? No, nada de eso. Pero es que llevábamos prisa y como vamos a ir a recoger ahorita unas cosas que encargamos. Sí. 10 minutos me tardo. ¿Qué dices? Sí, dicen porque llegaron tardecito. Es que la moto no quería aprender. Me imagino que traen uno. Ah, van por la moto apenas. Bueno, nos daba cráneo, ¿verdad? Nos daba cráneo y nos daba aquí a la vuelta de cráneo. ¿Ya ves? ¿Entonces sí? Sí, también. Ok, perfecto. Mira, nada más antes de comenzar me ayudan. Damián. ¿Damián? ¿Damián? Damián. ¿Damián? Damián. ¿Y el tuyo? Axel. Axel y Damián. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Tres meses. Ah, poquito apenas. van a empezar estamos viendo está en esa etapa en la que pudo amor y amor y amor por eso está diciendo está con calma pero es la etapa en la que uno anda como más enamorados de la comida pero mira si no eres infiel o si no tiene nada de infidelidad no pasa nada porque esto que estamos grabando no se publica se elimina entonces son bien comenzamos con él o contigo ok perfecto axel verdad axel 500 pesos por revisar tu celular mande ok pues préstalo ok si quieres ponte aquí miras a medios para que tú no él para que él vea todo lo que voy a estar sacando de tu celular tiene un montón de juegos porque te la pasas jugando si con mis hijos ah tienes hijos si una bebé si sabías mira como se te queda bien que no le habías dicho pues como vamos empezando fue que mora de amor a primera vista ah que mira si vas a estar tratándome así en frente de las personas me puedo retirar si te parece ah no te pongas así quedamos ahorita hablamos y quedamos que ibas a empezar a tener otra forma de hablar conmigo que me ibas a tratar un poco mejor como me debía tratar pero no te está tratando mal pues si pero ya la había ya vengo molesto con él por unas cosas ah ya se están discutiendo ok vamos a comenzar no tienes messenger no porque no usas facebook no ok acabo de cambiar de celular porque perdió el otro la semana pasada una discusión que tuvimos y le cacho unos mensajes que según eso pues no sé cosas que no me parecieron y le estrelló un celular pues fue sin querer se le cayó y lo trae guardado venimos de reparado ok no pues si ah si si se ve el display y todo el show pues ok entonces voy a ver aquí tus fotos es tu bebé si ok fotos de él fotos de él con su bebé memes aquí una que otra foto de ustedes más fotos de él puras fotos de él mira de hecho estas fotos de acá arriba nos las tomamos hace poquito que fuimos a cajititlán y en la ancha celebrar un mes todo lo de tu bebé no imagino que tienes que estar también a pendiente ok pues si pero pasa demasiado tiempo allá con la mamá de su bebé no te gusta todavía pues él me dijo que ya no tenía nada que ver que ya estaba decidido a estar conmigo porque de hecho anteriormente duramos como un año que estuvimos mal porque no se quería formalizar que no sabía si si de verdad le gustaba estar conmigo no ah entonces ya se conocen de hace mucho pero formalizaron apenas hace tres meses nos conocimos en un trabajo cuando empezó a andar con con aquella este nos conocimos en el trabajo y pues empezamos a tener salidas intimidades y todo pues entonces ahora sí que pues se decidió a estar conmigo más que nada porque le guste y todo pero lo único que no me parece es que últimamente dijo que ya no quería estar con aquella que sigue yendo que a dejarle leche al niño pero pues yo imagino que le está dejando leche a otra no oigan no tiene nada que ver con ella no ok pues no tiene facebook y en las fotos tiene muy poquitas fotos voy a revisar tu whatsapp porque tiene un montón de de fotos y todo eso pero aplicaciones como tal no más que puros juegos quién es américa mi vecina dónde andas ey así no más hay puro power cómo estás bien y tú ando trabajando y tú qué haces hemos salido con ella hola linda noche américa cómo estás una videollamada videollamada fue la otra día que estábamos juntos si si la conoces no si estábamos juntos ese día que videollamamos con ella fue una amiga de nuestra de hecho estábamos fumando juntos ok Miguel Adidas es un compañero de trabajo chavos y de hecho ahorita lo acabamos de ver y venimos de platicar con él unas cuestiones de trabajo de él si lo conoces ranger quién es ranger ranger otro amigo de trabajo ranger o qué quién es ese a ver le pone jefazo soy yo es el señor lo agregaste apenas el albañil ok y por qué no tienes está cotizando una una bóveda que puede echar una lechariada ok lul rebeca mike quién es mike mike ajá con otro compañero de trabajo igual ok marshall mami mami es tu mamá si mami a ver si mira le mando unas fotos si mi señorita ok abran franco daniel quién es daniel daniel un amigo a ver daniel no lo conozco bien tit el servicio de lanchita es que puedo ah yo creo que el día que se fueron allá el día de caja pero por qué guardaste su número ahora sigue cotorreando con él como cotorreando te gustó no quedamos quedamos que nos iba a dar una tarjetita más nunca nos dio ninguna tarjetita en qué momento te dio su número en qué momento te lo pasó en un momento que se me descuidó fíjate bien se descuidó quién acá ay te descuidaste y le pidió el número fíjate me dijo que estaba cuestión de negocio bueno ya te dije y qué negocios puedes hacer con él pues anda a la lancha llevarlos a pasear llevarle más gente a todo claro flor los tóxicos de que es ese grupo donde pues somos puros amigos donde pues decimos cosas barney quién es barney ah un compañero de trabajar de trailer si tiene una foto de perfil y un trailer pri gustavo wolf mecedos carlos h carlos h era un primo a ver enséñame ese porque si me dijiste que era tu primo fue cuando los cachetes estaban en tu cuarto que no traía camiseta y tú tampoco ese es mi primo y te caché que te estabas amarrando el pantalón no te alcanzaba estaba haciendo calor yo creo que ya tenías un rato arriba cuando me dejó pasar mentira cómo estás dice quieres trabajar mañana en una descarga de trailer cuánto ya le hice cuánto le iban a pagar y todo no tengo feria ahorita ok si ya sabes está bien gallos pati pues no todo no pues ya te he cachado tanta carmela mi niña era pues una ex también ya sé y por aquí todavía pláticas con ella bueno la mamá de mi hija la verdad la mamá de su hijo a ver déjame ver por favor hola mi amor cómo estás oye te quería avisar que me voy a quedar terminando los pendientes del trabajo no voy a poder ir a ver a dónde es vas a seguir a ver no dijiste que ya la ibas a dejar ya la ibas a dejar pero tú valió vamos a seguir con tu eh y vos eh cólmate aquí no luego le pone claro que sí está bien para pedir que nos cuiden a los niños más que nada a la bebé ah o sea sí luego le pone que tiene la pequeña pues nada solo está pequeña lo sabes también le hace falta a tu papá ok está bien también unos pendientes para estar fin todo juntos todo el fin no puedo creer que este paso no está contigo eh hazte para allá hazte para allá lárgate a ver no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas por favor a ver no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas por favor no te vayas por favor vayas por favor no te vayas por favor ay no que cosas ay no ay todavía hasta acá se esconde unos cascasos ay pero se fue ahí sin que se lo revisara yo creo que tenía algo que esconder también que listo se va bien rápido se hace el digno y se va bien rápido para mi que era infiel si tu amigo te perdona si estás viendo este video revisar el celular porque yo creo que algo tenía se veía muy hipócrita se veía muy hipócrita la verdad y siempre dicen que era como bien celoso y dicen que siempre el celoso es porque algo tiene que esconder pero bueno vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad porque ando bien cansado llevo como 24 parejas y estoy bien cansado si me ven en muchos videos con esta ropa es porque ay no hay un montón de parejas hoy a veces me quejo porque no hay parejas pero hay un montón así que yo aquí voy a seguir hasta que o ya y si me ven que ya ando todo sudado y así es por lo mismo que estoy haciendo un montón de calor y estoy haciendo muchas parejas acompáñenme bueno amigos pues lamentablemente hemos llegado al final de este video espero y lo hayan disfrutado no olviden comentar que les pareció darle like suscribirse aquí a mi canal compartirlo en todas sus redes sociales y nos vemos en un próximo episodio saben que si me encuentran en todas mis redes sociales como arroba soy diegomoreno y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que publicamos contenido nuevo en este espectacular y maravilloso canal suscríbanse para ser más suscriptores y vayan a mi facebook y allá comparten también los videos y en instagram porque regalo dinero ya saben nos vemos por allá y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Gracias!